Bueno, pues entramos en la zona de juego con Luis Omar Morales. Luis Omar, un gusto tenerte aquí de nueva cuenta. Gracias, Rundo. Con los invitados de un equipo de básquetbol femenil que está haciendo furor en Guanajuato, ¿no? Sí, las mileras de Guanajuato, este tercer año ya de este equipo profesional en la LNP femenil y que, bueno, son las campeonas vigentes y en estos momentos son las líderes generales con un récord de siete ganados y dos derrotas en nueve partidos. Hoy están con nosotros el presidente del equipo, Arturo Flores, y dos de sus jugadoras, April Sykes, y también, por supuesto, Verónica Sandoval. Bienvenidos aquí a Zona Franca. Muchas gracias por la invitación. No, es un gusto tenerlos aquí, de verdad. Bueno, pues primero pasamos con el doctor Arturo Flores. Doctor, pues un esfuerzo importante el que se hace, ¿no? El profesionalismo del básquetbol femenil. Es el tercer año como LNP femenil, pero no es, digamos, el único esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Viene desde atrás, desde la antigua Libafem, todo este esfuerzo que se ha hecho por el básquetbol, ¿no? Platíquenos de cómo ha sido este proyecto desde sus inicios hasta lo que es actualmente Mileras de Guanajuato. Sí, mira, lo que tú dices es mucho esfuerzo. Hemos tratado de, pues, crear un grupo, de formar un grupo de jugadoras que tienen también una trayectoria también dentro de la selección nacional. Muchas de las jugadoras que pertenecen al equipo de Mileras han participado a diferentes niveles dentro de la selección nacional. Entonces, el hecho de volver otra vez a reintegrarlas y volver otra vez a formar un equipo de este tipo, pues, nos ha dado, pues, la satisfacción y seguir impulsando este deporte que yo creo que dentro del deporte en Guanajuato, en el estado, yo diría que es el segundo deporte que más se practica. El básquetbol. Y a nivel femenil, pues, pues, también, pero desgraciadamente a nivel femenil, pues, las mujeres como que terminan su carrera muy pronto, ¿no? Entonces, esto yo creo que les va a dar más impulso a que las personas, a la gente, a las mujeres que les gusta el básquetbol, pues, puedan tener a este equipo como un referente de un equipo de alto rendimiento, ¿sí? Que yo creo que es necesario porque equipos a nivel de ligas, hay muchos equipos a nivel de ligas, pero yo creo que este es un referente que les va a permitir a las chicas voltear hacia arriba y ver que pueden ellas también seguir jugando, seguir haciendo ejercicio dentro de este básquetbol que es fenomenal, ¿no? Este, realizarlo. Y sobre todo con las jugadoras que tenemos que muchas de ellas, pues, ya son profesionales, están trabajando, son amas de casa y sin embargo todavía se dan su tiempo para reunirse e ir a jugar el básquetbol y que realmente, como dice Luis Omar, pues, hemos tenido la suerte de conjuntar un equipo que desde un principio ha sido ganador, ¿sí? Desde un principio, inclusive cuando estuvimos en Libafem, también fue un equipo que fue a jugar el Final Four, quedamos en tercer lugar y siempre hemos estado en los primeros lugares y siempre, sobre todo, dando espectáculo. Es un equipo que fue a jugar el espectáculo porque últimamente, pues, hemos ido a buscar a personas, a jugadoras que nos puedan apoyar dentro de lo que es el básquetbol y que también, que sean también referentes a este nivel, ¿sí? La gente respondiendo bien en Guanajuato, profesor. Doctor, perdón. No, es lo mismo. Soy profesor de la Universidad de Guanajuato también. Bueno, sí responde. En un principio nos costó un poquito de trabajo, ¿no? Porque yo creo que la gente no está todavía preparada, sobre todo en Guanajuato, a tener este tipo de espectáculos, ¿no? O sea, nos ha costado trabajo. Sin embargo, afortunadamente, en la sede que es la cancha de cristal, la profesora Arturo Larios de la Universidad de Guanajuato, la hemos ido llenándose. Creo que ya en los últimos partidos ya tenemos un grupo bastante bueno y la gente nos sigue, nos sigue, ¿sí? A pesar de que nosotros no tenemos lo suficiente, la capacidad como para poder desplegar una propaganda, una promoción, como para que se entere todo el Estado, ¿no? Bueno, pero pues de boca en boca y ahora con las redes sociales, ¿no? Claro. Ha habido buena respuesta, ¿no? Insisto en esta parte de que las Migueles de Guanajuato son las campeonas, ¿no? El año pasado ganaron la final ante marineros de Puerto Vallarta en una guerrida final, muy disputada, ante un equipo conformado, pues nada más y nada menos como la Brisa Silva, ¿no? La pues reconocía como mejor basquetbolista mexicana en la actualidad. Karen Ruiz, otras jugadoras importantes. Y Migueles de Guanajuato le ganó la final allá en Puerto Vallarta en el Final Four. Para este año hubo, pues se mantuvo la base principal, jugadoras con experiencia en selección nacional como Marta Camacho, Diana Orozco, Alejandra De Llano. E incorporaciones importantes también, por supuesto, como el caso de April Sykes, quien tiene experiencia en la WNBA y otras jugadoras también, por supuesto, como por ejemplo Frida González, una aranguense también seleccionada nacional en su momento. Doctor, platíquenos acerca precisamente de este esfuerzo, ¿no? De mantener una base sólida que ya consiguió el campeonato el año pasado y con la incorporación mantener el nivel que se tiene hasta el momento para mantenerse en la punta de este peleado campeonato. Sí, mira, el hecho de mantener la base, pues ahora sí que es fundamental el que las chicas que compartieron el mismo equipo el año pasado estén interesadas en continuar en este equipo, ¿no? Y nuestra idea es también empezar a incorporar a algunas jugadoras que eventualmente, que nos conocíamos, tenemos la incorporación de una chica de aquí de León, Marta Castillo, que hace algunos años jugó con Itzel Villegas y con otras jugadoras, y que ella termina su periodo dentro de la universidad, y es lo que decía yo, y después, ¿qué sigue para ella, no? Entonces, esta es una oportunidad como para que ellas sigan desarrollando, haciendo este tipo de deporte. Ahora, el tener también, para seguir manteniendo este nivel, pues tenemos que también reforzarnos nosotros, ¿no? En este caso, pues con este Eprilside, que fue la que nosotros, tenemos un gerente deportivo que se encarga de visualizar, de estarnos dando ideas sobre qué es lo que hay que hacer para poder mantener el equipo, ¿no? Entonces, pues la contratación de Eprilside ha sido muy exitosa, creo que cayó justamente a lo que queríamos, porque a pesar de la estatura que ustedes pueden ver en ella, todos pensarán que ella juega en posición 4 o 5 del básquetbol, y no, ella le espanta jugar la posición 5, ¿sí? Ella te juega en posición 1, 2 y 3, y dice, bueno, pues eso generalmente es para jugadoras de mediana o pequeña estatura, ella juega... No está en los tableros, digamos. Sí, no, no le gustan los tableros, a ella le gusta jugar, manejar el balón, ¿sí? Sentir el balón y tirar, tirar desde fuera, ¿sí? Pues precisamente vamos a platicar con Epril, ¿no? Nos ayuda por ahí un poquito con la traducción, doctor. Pues nada más preguntarle primero, pues cómo se siente aquí en Guanajuato, ¿no? Ha llegado un equipo, pues que también, sobre todo, más allá del compromiso que existe, también tiene un entorno familiar, ¿no? Muy bien recibido. ¿Cómo se siente aquí en Guanajuato, jugando con Milenas de Guanajuato? I feel great, it's a great experience, and we're playing great as a team, and it's fun winning, so can't complain about that in the city, learning a lot about the historical background, and the food, I'm a picky eater, so I try to stay away from it, but it's a great experience, and it's fun playing in the city. Dice que es mucha experiencia haber estado aquí jugando primero con un equipo, y también experiencia con el alimento, ¿no? La comida y todo eso. Ella le, do you like tacos, yeah? Yeah, I don't think I'm going to eat them when I go back to the U.S. I've been overloaded with tacos right about now, so... Y que nos platique sobre el nivel de México, ¿no? Sobre el nivel del básquetbol mexicano que he encontrado en este momento. How do you think about the level of the basketball in Mexico? I think it's progressing. I can tell it's a league that's just getting started, being that I've played in other places with a lot of competition, but it's very competitive. Personally, for me, every now and out, it's a lot of competition, and it's a lot of great players in the league, and I hope it continues to grow for the future. Is it strong to play here? Is it not strong that you usually do? No, but it's strong because they fouled me a lot, so I think it outweighs whatever because it's still competition, and no matter as far as talent-wise, if people play hard, it's going to be strong, and you can't take that away from the league at all. And also, I mean, they fouled, so it's always a tough game every night out, personally, for myself. También dice que es mucha experiencia, no estar jugando, y que en el nivel, pues sí, sí le agrada, aunque algunas veces, pues sí, es pesado el juego aquí, sobre todo hacia ella, ¿no? Hacia ella, los faules, las violas. Y los árbitros. Los árbitros, sí. Pero ya, yo creo que ya se ha ido acostumbrado. ¿De dónde estás? Mississippi. ¿Y tú jugabas con los Sparks? Los Ángeles Sparks. Ella jugó con los Sparks de Los Ángeles en la WNBA, ¿no? Que, bueno, viene siendo lo equiparable con la NBA en la rama femenil, ¿no? Otra parte también muy importante que me gustaría señalar es, pues, la capacidad que se ha tenido para encontrar un nivel óptimo, no nada más, pues, también con jugadoras de la región, ¿no? Son cuatro jugadoras radicadas aquí en León y un par más en Guanajuato, ¿no? Una de ellas, por supuesto, está aquí en la izquierda, Verónica Sandoval, que es de ahí de Guanajuato, Guanajuato. Y, bueno, pues, Vero, también una parte importante, estar dentro de este equipo, ¿no? También vienes desde que el equipo estaba en la NBA FEM. Platícanos cómo ha sido, pues, tu experiencia dentro de las milagres de Guanajuato. Pues, creo que ha ido subiendo el nivel, los equipos se han incorporado muy bien a la liga y, pues, ha crecido. Realmente hay muchísimas jugadoras que venimos desde abajo y nos han ayudado a sobresalir en la liga y, pues, en la ciudad, porque, pues, somos pocas las que aventamos a ver qué sale y, pues, realmente yo estoy, pues, muy contenta, muy satisfecha con lo que he logrado y, pues, espero que me sigan dando la oportunidad de seguir adelante. Y, sobre todo, también el objetivo como equipo, ¿no? Digo, el individual, por supuesto, destacar, pero como equipo también, pues, están repetir el campeonato, ¿no? Pues, sí, todas creo que estamos en esa visión de nuestra meta es el bicampeonato y, pues, creo que todas estamos en el canal de llegar a lograrlo una vez más. Es un, ahí está, es un cuadro fuerte, sin duda alguna, insisto, en esta parte de Milares de Guanajuato. Es una liga complicada en este momento, pues, hasta los partidos de esta semana, pues, había un triple empate en la punta junto a Milares de Guanajuato. Estaba también Tapatías de Jalisco y Lobas de Aguascalientes y un partido abajo, las Mexicaltecas de Nayarit. Es decir, es una liga bastante competitiva, muy cerrada, en donde, pues, entre el primero y los últimos lugares, pues, hay apenas diferencia de tres partidos, sin duda alguna. Y esto, bueno, pues, sin duda alguna ayuda, pues, precisamente a ver partidos de gran nivel. Las Milares de Guanajuato están jugando en la cancha, profesor Arturo Larios, como lo comentó el doctor Flores. Pero también dentro de esta parte de llevar más allá el básquetbol femenil, este último partido ante las Mexicaltecas se realizó en el módulo deportivo de CODE, allá en San Francisco del Rincón. El próximo partido, que va a ser el primero de mayo, también como locales, también se va a realizar allá en San Francisco del Rincón. Y eso, por parte de la afición, va a ser más regional del equipo. Eso es lo que queremos, ¿no? Que también a ese nivel, porque sabemos que ahí también hay gente que le interesa el básquetbol. Y quizá yo, aprovechando este espacio, quiero agradecer al CODE de Guanajuato el apoyo que nos ha dado. Y la Universidad de Guanajuato, fundamentalmente el apoyo sin ellos, no estaríamos en esto. No quiere decir que con ese apoyo terminemos la jornada, la temporada muy bien. Yo le iba a preguntar, claro, los equipos, por más que haya éxitos deportivos, la parte administrativa y económica es la que complica las cosas, pero ¿van bien ahí? ¿Son optimistas? Estamos, o sea, ahorita como vamos, yo creo que estamos justo como para empezar otra vez. Necesitamos más apoyo, ¿no? Para poder completar la otra fase. Ahorita vamos a la mitad del torneo regular. Pero así como vamos nosotros, tenemos que jugar todavía lo que se llaman las semifinales y seguramente las finales nosotros podemos. Pero para llegar a eso sí, necesitamos un poco más de apoyo. El apoyo que nos ha dado el CODE ha sido muy bueno. La Universidad de Guanajuato también. Desgraciadamente, pues nosotros, esto no tiene nada de lucro, a pesar que es un equipo profesional, no tiene nada de lucro. No cobramos en la Universidad de Guanajuato. ¿Tú pensabas que cobraban? No, no, no. No, pues si no pudiéramos tener algunos ingresos, ¿no? O sea, esto realmente en un principio… Yo creo que la gente sí está dispuesta ahí, no muy caro, pero sí a pagar, ¿no? Sí, nosotros tenemos convenios, tanto con el CODE como con la Universidad. Pero dentro de esos convenios con la Universidad, pues no se pudo establecer estas condiciones, ¿no? Entonces, pues sí, nos hubiera gustado que pudiéramos tener eso. Pero San Francisco el Rincón sí cobra. Ahí sí queremos ver la posibilidad de que nos apoyen un poco más en eso. Y sobre todo porque los patrocinadores, pues ellos buscan la difusión. Y nosotros probablemente a través de Deporte Digital, que es el que nos hace toda la prensa de lo del equipo y algunos otros apoyos que tenemos a nivel personal, son los que nos sostienen en esto, ¿no? Pero sí estaríamos abiertos a… A lo que venga, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Lo que sea. Pues aquí seguimos hablando de la marcha del equipo. De vez en cuando los invitamos, ¿no? Digo, no, no tan de vez en cuando. Aquí Luis Omar le dará seguimiento. Y sobre todo cubrir los partidos. Ojalá cuando termine la ronda de fase final, pues estén con nosotros acá y campeonas, ¿no? Compromiso, ¿no? O antes, para verles, mencionando más de esto, ¿no? ¿Cómo vale eso? Viene, está programado para el 22-23 de abril el Juego de Estrellas, que se estaba buscando también, se convocó a ver qué de los equipos querían. Llevarla a cabo, pero pues ahí el problema es el económico, ¿no? Pero creo que este se va a realizar en la Ciudad de México, 22-23, ¿no? El primer juego de estrellas de la Liga Nacional de Estrellas. Participan jugadoras de las… Seguramente, sí. Y también el entrenador. Ah, pero él estará ahí, seguramente. Sí, recordar que el entrenador es Jonathan Villegas, ¿no? Quien en su momento estuvo como asistente de las abejas de Guanajuato y también estuvo como asistente de Sergio Valdiol Millos, entrenador de la selección mexicana durante el pasado preolímpico, ¿no? Que se disputó en la Ciudad de México. Así que, bueno, sin duda alguna, pues es un equipo que tiene todo para seguir destacando en el ámbito profesional y que, bueno, sin duda alguna, ahí representando al municipio y al estado también, ¿no? Ahí en el máximo circuito del básquetbol mexicano y hacerles la invitación, reiterarles que el próximo primero de mayo, ¿no? El próximo primero de mayo en el módulo deportivo de ECODEA y en San Francisco del Rincón va a ser el siguiente partido de Liga de Mieleras como locales que sería ante el conjunto de Rieleras de Aguascalientes, ¿no? Básquetbol de primer nivel, básquetbol femenil. Yo creo que no hay… Es básquetbol profesional. Hace tiempo que en San Pancho no hay un espectáculo como este, quizás. De hecho, pues es el primer partido profesional, ¿no? Pero tuvimos un partido de exhibición ese principio de marzo. ¿Y bien de entrada? No, porque fue de exhibición nada más. En esta ocasión, pues sí se hizo por algunos motivos el domingo pasado, pero el del primero de mayo ese sí lo tenemos programado como para ver si entra algo económico. Y que la gente se divierte y un espectáculo de primer nivel, ¿no? Sí, claro. Claro, familiar y para niños y niñas y todo, ¿no? No, se divierten y sobre todo conociendo a las jugadoras extranjeras y nacionales. Que esa es la otra cosa. No conocemos a las jugadoras de básquetbol que han representado al país a nivel nacional. Entonces, es una oportunidad para hacerlo, ¿no? Mucho éxito. Muchas gracias. En general con el equipo y vamos por ese bicampeonato, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias. No, pues ahí está, insisto, la invitación esa para el primero de mayo en San Francisco del Rincón y que, bueno, pues sigan ahí el paso de mil horas de Guanajuato, ¿no? Como lo comentó el doctor, van a la mitad del campeonato, van como líderes, 7-2 en este momento. Son 18 partidos, los que se juegan, 16 partidos los que se juegan de cada equipo. Así que, bueno, pues a partir de ahí ya seguirá la fase final y, bueno, pues posteriormente estaremos al pendiente de la fase final, ¿no? De esta temporada 2016. Es la tercera oficial como Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil de Básquetbol. Bueno, y a las jugadoras, pues mucho éxito. Gracias, ¿eh? Continuamos, vamos a ir a una pausa. Esto fue la zona de juego.